Bueno, esto es para mis sirenitas, para que vacilen un poco de tiburones. Uno de los tiburones de Nueva York, ¿qué les parece? Tiene una puntería, como cuela la pelota. Está que la cuela está por gusto, vamos a ver. Mira, no les dije, seguimos vacilando al tiburón blanco. Lo veo mi gente. Ustedes saben que yo siempre acordándome de mi sirenita, porque yo no. Yo estoy a base de hueso y carburo. Hueso y carburo, yo no estoy para nada, yo estoy súper polite, mi gente. Súper polite. Esto es para mis lindas sirenitas de la mulata fabulosa. Take care. ¿Qué les parece el tiburón blanco, mi gente? Mis sirenitas hermosas. Y aquí sigo vacilando al juego. Con lota. Sigue al juego, mi gente, porque ustedes saben que yo estoy a base de hueso y carburo. Yo no estoy en nada, yo estoy súper polite. No estoy ya en eso ya, no estoy ya en eso ya. Estoy súper polite, súper polite. Yo estoy tranquila, súper tranquila. Ah. Bien, bien.